En nuestro podcast de hoy vamos a hablar del libro titulado Pueblo hundido de la leyenda a la comuna, un homenaje al olvido Escrito por Marcos Parada y Gabriel Manquez Y en cuya dedicatoria se lee a don Augusto Fuentes A modo de epílogo de una conversación inconclusa Es un libro que incluye en la portada una fotografía de calle Vivar con Diego de Almagro Y en la contraportada una fotografía que corresponde a una vista aérea de Pueblo hundido El libro titulado del año 1930 es un libro que contiene una gran cantidad de información La que se ve reflejada en el índice ubicado al final de este Son o está compuesto por seis partes La primera de ella habla sobre el origen del nombre y la ubicación del asentamiento Como primer capítulo De la quinta Los Chañares al refresco de Pueblo hundido Como segundo capítulo En la segunda parte En el capítulo 3 lleva por título El longitudinal norte y sus efectos sobre el departamento de Chañaral Capítulo 4 Pueblo hundido entra en crisis La tercera parte contiene al capítulo 5 Titulado Cuando los perros hablaban y los hombres se trataban como animales En la cuarta parte está el capítulo 6 Titulado De la necesidad de organización En el séptimo Las problemáticas urbanas El kit de la cuestión político-administrativa En la quinta parte El capítulo octavo Lleva por nombre de los personajes o nuestros héroes locales Y finalmente en la sexta parte El capítulo 10 Titulado La minería Para concluir con la indicación de lo que lleva por título Archivo de fuentes Para la investigación de Pueblo hundido Es decir, una especie de bibliografía En este podcast Vamos a hablar En relación A lo descrito En la primera parte Capítulo 1 Sobre el origen del nombre Y la ubicación del asentamiento Pueblo hundido Los primeros antecedentes El sentido común Y la geografía Primera lectura Entre las incógnitas Que envuelven a Pueblo hundido Están las que dicen relación Con el nombre original del asentamiento Y la ubicación del mismo Es decir, no queda claro Qué significa Pueblo hundido De dónde viene el nombre Y cuál es la relación de éste Con el asentamiento O si siempre ha ocupado el mismo sitio En que se encuentra emplazado El actual asentamiento Es decir, Diego de Almagro El sentido común Es el primero en echar Un halo de luz Sobre este misterio Popularizando La relación Entre la geografía Y la ubicación actual Del asentamiento Esta relación Se origina En la impresión Que se produce En el momento En que se arriba A la localidad Especialmente Por la carretera Diego de Almagro Inca de Oro Preciso instante En el cual se percibe Al asentamiento Como hundido Esto es Es un hoyo De hecho Diego de Almagro Se encuentra En una especie De olla Formada por Cerros circundantes Y a la cual Confluye Un número pequeño De quebradas Por lo tanto La percepción Responde Al problema Planteado De una manera Se podría decir Casi Inmediatista Obligatoria Inevitable Y Por lo mismo Poco Imaginativa Una segunda Lectura Corresponde A la Que lleva Por título El Obispo Valdivieso Este primer momento Explicativo Compite con otro Un poco menos popular Pero fundamentado Bibliográficamente El intento Se remite A lo que nosotros Hemos denominado La hipótesis Del obispo La que se encuentra Ligada A un personaje Que supuestamente Para las personas Que conocían Y transmitían La hipótesis Habría Visitado La zona En la ocasión Se habría Encontrado Con rasgos Geológicos Indicativos De la ocurrencia De una catástrofe De tal magnitud Que hubo Hundido Un pueblo Sucumbiendo Todo En profundas Grietas Dejando a la vista Solo Las copas De los árboles Este personaje Era el obispo Rafael Valentín Valdivieso Quien salió Con destino A la provincia De Atacama El 5 de enero De 1841 En viaje De evangelización De infieles Llega Al puerto De Chañaral Previa visita A paposo Y pan de azúcar El 28 de febrero Del mismo año Continuando viaje Hasta la caleta Obispo El 1 de marzo Desde aquí Se dirige a Caldera Para terminar Su recorrido En la ciudad De Copiapó Revisando Un texto En el que se recoge La misión De don Rafael Valentín Leemos La descripción De un lugar Denominado Pueblo Hundido La que es Como sigue No muy distante De la finca De Chañaral Está lo que llaman Pueblo Hundido Porque se ven Todavía Árboles Cuyas copas Se han sepultado Y solo aparecen Las raíces Grietas No bien cerradas Y otros vestigios Causados Por alguna Gran catástrofe De la naturaleza De acuerdo Con el itinerario Especificado Más arriba Y de lo que se Desprende A continuación Del texto El obispo No visita El lugar Por el descrito Indica Nosotros No Nos Desviamos Del camino A pesar De que Deseábamos Visitar La mina Del salado Y demás Puntos De la quebrada Del río salado Nos anima Entonces La certeza De que El obispo Valdivieso No visitó Personalmente El interior Del departamento Y que debió Tener noticias De lo que llamaba Pueblo Hundido Por alguna Otra fuente Ya sea Escrita U Oral En Último Caso Del texto Mencionado Nada Nos permite Concluir Que el pueblo Hundido Al cual hace Mención El obispo Sea Al momento De su visita Al departamento De Chañaral Un asentamiento Humano La tercera Lectura Lleva Por título Solano Hasta Buruaga Cienfuegos A partir De este Par de ideas Y fecha Nos queda Planteado Un piso En la discusión Necesaria Para la búsqueda De respuestas A las Interrogantes Planteadas De ello Se hace Necesario Recurrir A otras Fuentes Y personajes Que nos Conduzcan Por el Oscuro Pasado De Pueblo Hundido Le corresponde A continuación Hacer de guía Al difunto Director General De Correos De Chile Don Francisco Solano Hasta Buruaga Cienfuegos Quien Se va A referir A Pueblo Hundido En un Material Que recoge Sus impresiones Del recorrido Que realiza Por el Territorio Nacional Antes De partir En viaje Al extranjero En 1860 De la lectura Que hicimos A hasta Buruaga Cienfuegos Se desprende Lo siguiente Pueblo Hundido Es Pasaje Del Departamento De Copiapó Entre La serranía De la base Occidental De los Andes Por donde Se abre El lecho Barrancoso Del llamado Río Salado Y notable Por unas Pequeñas Vegas Pastosas En medio De la Aridez General Que fluyen Pequeñas Vertientes Que se Infiltran En ese Lecho Bastante Más Clara Es la Descripción Que hace El director De Correos Sobre El lugar Denominado Pueblo Hundido Especialmente Porque Focaliza Lo que Con el Obispo Valdivieso Se deja Entrever Y decimos Esto Precisamente Porque Pensamos Que a lo Que el Extinto Director De Correos Se refiere Es al Solitario Oasis Que se Encuentra En la Actualidad Ubicado A un Par De Kilómetros De la Quebrada Del Río Salado Y Que Posee Las Características Descritas Este Sitio Es Conocido Actualmente Como La Quinta Los Chañares Pero Mucho Más Interesante Resulta El Comentario Que Seguido Acompaña Al Relato De Francisco Hasta Buruaga Leamos Es Es Tradición Que En Una De Esas Vegas Existió Un Pueblo Indígena Que Desapareció Por Un Hundimiento Del Terreno Y De Ahí Su Nombre Nuevamente Nos Encontramos Con Un Pueblo Que Se Hundió Pero Esta Vez Junto A Otros Dos Elementos Que De Suyo Nos Obligan A Penetrar Aún Más La Mirada En El Tiempo Estos Elementos Son Tradición Y Pueblo Indígena Lamentablemente Y al Igual Que En El Caso De Valdivieso Nuestras Intenciones Las De Desentrañar El Nombre Del Asentamiento Y Localizar Su Origen Y Ubicación Espacial Quedan Frustradas Por El Momento Pues No Se Especifican Las Fuentes De Dichas Afirmaciones Ni Tampoco Se Inquieren Mayores Detalles Del Suceso Descrito Dejando Con Ellos Un Gran Vacío Aunque Sin Poner Un Punto Final Todavía Al Asunto Por Demás Tampoco Se Hace Mención En Esta Descripción A La Existencia De Un Gentío En Lo Que Se Denomina Pueblo Hundido Finalmente En la Cuarta Lectura Con El Título De Francisco San Román Se Indica Para Seguir Avanzando En El Problema Nos Remitimos A Continuación A Los Antecedentes Entregados Por El Ingeniero Francisco San Román Quien A Su Vez Los Recogió De La Obra Mapoteca Chilena Del Historiador José Toribio Medina En Estos Antecedentes Se Lee Que El Presidente Manuel Amat Habría Enviado Al Rey Adjunto A Carta Fechada En Mayo 8 De 1757 Un Mapa Confeccionado Por El Fraile Domínico Ignacio León Garavito Este Mapa Describía Entre Otros Puntos El Siguiente Pueblo Hundido Es Alojamiento Por Una Y Por Otra Parte Del Río De Chañaral Y La Tradición Es Que A La Parte Del Norte Hubo Un Pueblo Que Se Hundió A Causa De Un Terremoto Hermoso Pasaje Nos lega Don Francisco San Román En Donde Se Reafirma La Idea De La Tradición No Obstante Muchos Años Más Atrás De Lo Que Nos Había Situado El Director De Correos 1860 Y Mucho Mejor Respaldado Va A Ser El Mismo Ingeniero San Román Esta Vez En El Tomo 1 De Su Obra Quien Despeje La Duda Respecto Del Lugar A Que Se Están Refiriendo Nuestros Personajes Guías Al Respecto Dice San Román A Otra Aguada Y Sin La Frondosa Vegetación De La Finca Con Numerosos Ensayos De Hortalizas Y Entre Barrancos Desnudos Y Terrosos Blanquecinos Y Salitrosos Fue Trasladado El Campamento Era Pueblo Hundido Derechamente Asumimos Que se Refiere Al Oasis Antes Mencionado Pero No Nos Detengamos Puesto Que En Acto Seguido Y Remitiéndose A La Tradición Apunta Lo Siguiente Lo Que En Algún Tiempo Pudo Dar Pretexto Para Suponer En Aquel Lugar Aplicándole El Calificativo De Hundido Para Explicar Su Total Desaparición No Tendría Más Razón Que La Relativa Importancia De Haber Existido Algún Ser Viviente Al Borde De Aquel Manantial Y Haber Desaparecido Él O Su Vivienda Por La Acción Del Tiempo O De Alguna Avenida Torrentosa Que Acabó Con Todo Hundiéndolo En El Fango De Aquellas Colinas Arcillosas Interesante Resulta La Especulación Del Ingeniero San Román Basada En Su Recorrido Por La Aguada Más Sus Conocimientos Profesionales Ya Que Asegura No Reconocer Ningún Indicio Geológico Que Justifique La Existencia Del Pueblo De La Tradición Con Su Río Y Los Numerosos Rebaños Pastando En Los Valles Tragado Todo Por La Tierra Como Consecuencia De Una Gran Catástrofe En Nuestro Podcast De El Origen Del Nombre Y La Ubicación Del Asentamiento En La Sección Denominada Pueblo Hundido Los Primeros Antecedentes Que Entrega Cuatro Lecturas Que Buscan Encontrar El Origen Del Nombre Del Lugar En La Primera Lectura Denominada El Sentido Común Y La Geografía En La Segunda Lectura El Obispo Valdivieso En La Tercera Solano Hasta Buruaga Cienfuegos Y En La Cuarta Y Última Francisco San Román Todo Esto Del Libro Titulado Pueblo Hundido De La Leyenda A La Comuna Un Homenaje Al Olvido Escrito Por Marcos Parada Y Gabriel Manques Cienfuegos Toc Toc Gracias por ver el video.